Quiero invitarles a acompañarme en Proverbio 5, por favor. Proverbio 5. Proverbio 5. Vamos a comenzar a leer. Desde el siglo XV, Proverbio 5, 15, dice así. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Nosotros vamos a orar ahora. Vamos a entregar este momento al Padre. Señor y Padre, Dios, damos gracias por tus cuidados. Gracias por el servicio de la mañana. Te doy gracias también. Y tomamos un momento a agradecerte por todos los planes que vienen del aniversario y todo. Rogamos tus bendiciones sobre los eventos que vienen en los cuales la iglesia, los hermanos van a tener parte. También las clases que ahora se han repartido para las jovencitas y los jóvenes y todo. Que cada uno goce de tu presencia, de tu poder. Mi Dios, en este momento nosotros también rogamos por el tiempo que tenemos juntos. Rogamos, mi Dios, que tú estés con nosotros. Que te desgracia. Gracia para poder hablar y para poder recibir lo que tú tienes. Que sea de Dios y no de hombre. Mi Dios, una medida extra. Gracias. Sería muy bueno ahora. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú vas a hacer. En nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro texto comienza. Diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Quiero llamar su atención a esas dos frases ahí en ese versículo 15. Dice, tú misma cisterna y tu propio pozo. Está hablando del lugar que es tuyo. Está hablando de lo que es tu posesión. Lo que es único entre todo de este mundo. Cuando pienso en el lugar donde nosotros ahora vivimos, dos lotes donde estamos ya situados, yo digo, bueno, ahí están dos pedazos de barro y desierto, pero si hay algo positivo que se puede decir de eso, son de nosotros. Son nuestros. Y ahí estamos en casa. Ahí tenemos derecho. Ahí podemos hacer lo que queremos hacer. Ahí tenemos una libertad porque estamos en nuestros terrenos. Ahí si queremos salir y queremos encender una fogata y hacer salchichas, podemos. O podemos dorar bombones, podemos. Porque es nuestro. Son nuestros terrenos y ahí podemos hacer dentro del límite. Yo no puedo estar ahí en medio matando gente, obviamente, pero dentro de razón lo que quisiéramos hacer adentro, podemos hacer. Si quisiéramos poner edificios, podemos. Si quisiéramos hacer un jardín tal como se puede hacer en ese lugar, podemos. Si queremos juntar piedra y tener montones de piedras, o si queremos hacer jaulas y llenarlo todo con gallinas, podemos. Lo que es nuestra visión y nuestro deseo, podemos hacer en nuestros terrenos. Aquí dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es tuyo. No es de nadie más. Aquí, obviamente, no está hablando de terreno. Está hablando de la relación entre un hombre y su esposa. Y está diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna. Toma y disfruta de tu propia esposa. Porque Dios te la dio a ti. Y a la mujer dice, disfruta de tu mismo esposo. Porque Dios te lo dio a ti. Es tuyo. Disfrútalo, es tuyo. Pertenece a ti. Me pongo a pensar en... Como en esos textos. Yo sé que los primeros mensajes que dábamos acerca de la familia fueron algo secos, porque fueron más doctrinales y quise poner un fundamento doctrinal para lo que había de venir. Y hablar sobre lo que la Biblia decía del matrimonio de la familia. Ahora me refiero a alguno de esos textos. Ustedes van a recordar bien lo que dice. En Génesis, capítulo 12, versículo 24. Por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y será unido a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Van a comenzar una relación y van a tener una relación tan estrecha, tan íntima, que nadie puede entrar en eso. No hay campo más para dos personas. Tan tremendo fue, tan estrecha, tan cercana es esa relación entre el hombre y su mujer. Y eso es lo que estamos teniendo aquí. Y está diciendo, disfruta tu mujer que Dios te ha dado. Disfruta el hombre que Dios te ha dado. Pasamos tanto tiempo quizás comparándola con otras. O pasamos tanto tiempo criticándolo. Que no tomamos tiempo para realmente disfrutar. Esa es una gran falta en muchos matrimonios hoy en día. Es que es más fácil para nosotros hallar falta. Que encontrar algo bueno que decir de nuestro esposo o esposa. Y simplemente disfrutar, estar presente. Porque tenemos tantas luchas, tantos pleitos, tantos roces en el pasado. Que eso es lo que viene a la mente cuando estamos con él y con ella. Ya no podemos disfrutar y necesitamos aprender cómo dejar eso y regresar ese tiempo cuando disfrutamos de su presencia. Hay alguien aquí que puede recordar en esos tiempos cuando estaban ya pretendiendo a la que vino a ser su esposa. Y el tiempo que pasaron juntos y salieron quizás a lugares, quizás algo sencillo, quizás salieron a comprar conos de nieve o quizás salieron a caminar en el mar o no sé qué hicieron. Algo que es para ustedes quizás no tenían mucho dinero en aquel entonces, pero disfrutaban, caminaban, platicaban. No tenía que ver mucho, no tenía que ver mucha distracción, nada más al estar con ella, al estar con él, con eso. Uno pasaba todo el día pensando en la tarde voy a ir a ver a ella. Voy a trabajar todo el día para poder en la tarde, ya estoy suelto, ya voy con ella. Y voy a ir a verla y con tanta anticipación uno va para ir a ver a ella y ella esperando a él. Y ella todavía se acuerda cuando yo llegaba a su casa, ella no sabía lo que iba a traer. A veces cuando traía conejos que habíamos cazado en el rancho y decía prepárame ese conejo. Pues no hubo más otra carne prácticamente en el rancho, pero salimos y no es cordoniz, entonces es conejo. Entonces traímos de vez en cuando un conejo o quizás algo más. A veces salimos para comprar esas aguas de sandía o aguas de plátano, tanto le gustaba, o de fresa, de esas de la Michoacana. Fuimos a comprar y haríamos algo sencillo, nada más tomando nuestras aguas y caminando y platicando y cómo le van en nuestras iglesias. Porque estaba en otra iglesia que yo. Tenía sus propios ministerios en esa iglesia. ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo está ahí? Ella me hablaba de esto, de aquello, de otro. Y luego yo diciendo, pues aquí con nosotros esto y esto y esto está pasando y eso es cómo va y todo. Teníamos tanto que decir. Y eran tiempos tan deleitosos. Y ahora dice, ¿qué pasa? Que podemos ir caminando horas o podemos manejar horas. Y en todo ese tiempo ni tener dos palabras que compartir. Hemos llegado a ser tan cercas que ya no tenemos nada que decir. Increíble. Pero tenemos que parar y disfrutar. A veces tenemos que parar y pensar y recordar. Oye, ¿qué es que vi en mi esposa? Para que me casara con ella. Pensando en esos tiempos, mirando su cara, mirando su pelo, mirando cómo actuaba, mirando cómo, pensando lo que decía. Y luego, cuando primero estuvimos recién casados, cuando tocaba su pelo, cuando tocaba su mejilla. Y disfrutaba simplemente de su hermosura y casi no podía creer que era mía. Y uno dice con los años, ¿qué pasa con eso? Cuando uno puede simplemente disfrutar, es mi esposa, es mía. De todas las mujeres del mundo, ella es mía. Y yo para ella, ¿qué más se puede decir? Y cómo necesitamos recordar esos momentos. Cómo necesitamos regresar a esos tiempos para dar frescura a nuestro matrimonio. La Biblia dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, su propia mujer. De todas las mujeres del mundo, esta es la mujer que yo escojo para ser mi esposa. Este es el hombre que escojo para ser mi esposo. Y vamos a estar juntos. Y cada una tenga su propio marido. En el siglo XVI, dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y uno piensa, ese gozo que tenemos, ¿lo vamos a derramar por la calle? ¿Vamos a hacerlo público? ¿Acceso público a mi matrimonio? No. Esa es una cosa que solamente dos personas pueden compartir. Es un gozo. Es una confianza. Es una intimidad. Es una relación que solamente dos pueden compartir. Y no hay campo para más. Si hay más, es una perversión. Y yo sé que existe que si hay más en algunos casos. Y esa es una perversión de lo que Dios había planeado. Dios solamente pensó que en dos. Dos. El hombre y su mujer. Que vienen a ser una sola carne. Como dos haciéndose. Tan estrecha es su relación. Tan íntima es su confianza. Tan profundo es su amor. Que se unen los dos en uno. Se miren por uno. Se siente como si fuera uno. Y eso se nota. Porque hay algunos que. No sé si ustedes han visto. Algunos que están platicando con una pareja. Y uno comienza a hablar. Y el otro termina su sentencia. Ah sí. Y nosotros fuimos al supermercado. Y ahí compramos tocino y salchicha. Y van completando uno el pensamiento. Y uno dice. Se para y el otro entra. Porque sabe exactamente lo que va a decir. Y cómo va a decir. Y todo. Los dos están contando. No sé si jamás han visto eso. Antes de ni siquiera hablar. El otro sabe lo que va a decir. Tan conectados son sus mentes. Que hablan la misma cosa. O a veces. Se junta y dice. ¿Por qué no salimos a comprar. Nieve? Ah yo sé. Eso es lo que iba a decir. Claro que sí. Pues yo sé tu mente. Yo también estaba pensando la misma cosa. Vamos a comprar nieve de chocolate. Y así. Ni se tiene que expresar. Los dos van por el mismo camino. Así tan estrecho. Que sus mentes y sus corazones. Van juntos. Van caminando juntos. Y el gozo. De tu vida. Vas a derramar afuera. Al público. Vas a exponerle a todo. Vas a compartir con otro. Vas a exponerle a que otros pueden meterse en su gozo. Porque piensen conmigo. Si tienes. Fuentes de agua. Si un pozo de agua. Tan sabroso. En tu terreno. Y luego le abres al público. Ok. Ahí está. Todos pueden venir. ¿Qué va a pasar? Montón de gente van a venir. Van a probar. Van a pisotear. Y al rato va a haber un lodazal. Va a ser una suciedad. Un desastre. Lo que antes eran. Habían aguas tan cristalinas. ¿Y qué son ahora? Es un lodazal suciedad. Y nadie quiere ir allá. No se puede. No se puede derramar. No debemos derramar las fuentes por las calles. Ni debemos ser de los que van buscando en otros lugares. No debemos buscar lugar buscando o procurando estar con fuente de otros. O su pozo de otros. Porque nuestro pozo está bastante bueno. Es más. Recuerdo un pastor que dijo. Hizo esa declaración. A lo mejor ya la había mencionado. Pero vale la pena repetir. Dijo. Yo creo que mi esposa. Es la más hermosa del mundo. Y si tú no crees que tu esposa es la más hermosa del mundo. Tienes algo de malo en la cabeza. Porque todas las esposas son las más hermosas del mundo. Para sus esposos son las más hermosas. Y debe de ser así. Y nadie debe de tener. Y nadie debe de estar mirando afuera. Déjenme ponerles esta pregunta. Si tú tienes. Viste ranchero en casa. ¿Por qué tú vas buscando Boloña Verde afuera? No hay nada mejor de lo que tú tienes. En tu esposa y en tu esposo. ¿Por qué vas a buscar afuera? ¿Por qué vas a buscar lo que otros tienen? Lo que no te pertenece. Lo que no te cabe. No te va a servir. Te va a dañar. Cuando tú tienes una hermosura que Dios te ha dado. Ahí mismo. En tu esposa y en tu esposa. No, pues si solamente supiera. Pues yo tengo idea. Yo creo que todos tenemos. El matrimonio es una lucha. Le tienes que hacer funcionar. Le tienes que luchar. Luchar para hacerle funcionar. Pero al final vas a descubrir que Dios sabía. Lo que estaba haciendo cuando unió a los dos. La mayoría de veces. Así es. Ahora, versículo 17 a 19. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate siempre. Quiero darles unos textos. Y nada más son unos cuantos de los muchos que se pudo haber puesto aquí. En Ecclesiastes 9.9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Goza de la vida. Ella o él, si estamos hablando de la mujer, debe ser gozo de tu vida. Que trae más gozo entre todas las posiciones que tiene. Entre todas las cosas que te pueda dar satisfacción. Debe ser él o debe ser ella. Goza de la vida con la mujer que amas. Disfruta con ella. Camina con ella. Comparte con ella tu vida. Goza de su tiempo. Goza de su presencia. Goza de su sentido del humor. Goza de las cosas que pasan entre ustedes. Muchas veces tan chistosos y tú te ríes de ella. Y ella se ríe de ti. Y te da pena. Pero luego después los dos están riéndose. Jaja, es parte de la relación que pasa entre los dos. Y diga, no me menciones esto en la iglesia. Pero entre los dos es chistoso. Cantares 2.4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2.16, mi amado es mío y yo suya. Ella pacienta entre lirios. Cantares 7.10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. No busque en otra parte. No quiere otra cosa. Conmigo tiene su contentamiento. En otras palabras, todo lo que quiere. Yo soy lo que quiere. Y él es lo que yo quiero. Ahí está mi contentamiento en mi esposo o en mi esposa. No estoy mirando por otra parte. ¿Sabía usted que es un estado de mente eso? Es como debe de pensar. Es una forma de pensar que uno tiene que cultivar y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a indujar a la carne. Yo no voy a agazar a la carne y decir, no, pues, lo que quiera. Yo voy a disciplinarme. Voy a decir, ¿sabe qué? Esta mujer es. Y hay tentaciones, y vamos a hablar de eso en un momento, que quieren romper la intimidad, que quieren destruir lo que el hombre y la mujer tienen juntos. Ah, el enemigo tiene muchas armas para entrar en toda esta hermosura que ya tengo unos momentitos hablando. De esa hermosura, de esa ternura en nuestra vida, de esa intimidad, esa cercanía que hay entre el hombre y su mujer. El enemigo quiere destruir eso. Y tiene muchas armas con que hacerlo. Quiere destruir ese contentamiento. Entonces, uno tiene que pensar, estoy contento con mi esposa. Estoy contenta con mi esposo. Me hace feliz. Si no, es algo que tengo que dirigirme eso. Yo quisiera tratar algo aquí. Primeramente, vamos a leer el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Si tienes tu cisterna de aguas tan puras, tan bonita, si tienes tus fuentes de aguas cristalinas, ¿por qué vas buscando otra parte? ¿Por qué andas regando por las calles? ¿Por qué te rastres con una y con otra? ¿Por qué andas ahí? Si tienes tanto, tanto una riqueza aquí que es para ti, que Dios mismo te dio. ¿Por qué vas a ir a buscar algo que no es tuyo? ¿Por qué vas a invadir? ¿Por qué vas a ir rompiendo, invadiendo, destruyendo? Bueno, hay varios motivos. ¿Por qué una persona quisiera cometer adulterio? ¿Por qué uno quisiera ser infiel? Hay varias causas. Quizás entre ellos, número uno, yo no sé si es realmente en ese orden. Uno sería el internet. ¿Por qué uno es infiel? Por causa de Facebook, del internet, de todas esas redes sociales. Eso causa mucho. ¿Por qué? Y van a notar, déjenme decir eso antes, muchas de esas cosas que les voy a nombrar tienen que ver con una falsedad, algo que no es real. Porque uno no es contento, como leemos aquí en Cantares 7.10, su esposo, esposa, no es su contentamiento, entonces va buscando afuera, pero lo que está buscando realmente no existe, es una falsedad. Está buscando algo que realmente no es. O quizás la persona que viene en su vida presenta algo, pero realmente no es. Es una falsedad, es una fantasía. Y ese es el problema. La gente va en Facebook, encuentran gentes, establecen relaciones, y luego hacen citas para verse, y son infieles a sus matrimonios. ¡Qué triste! Ahí está la tentación, está puesto. Ya ven, pues, una cara bonita, y se presenta todo bonito, y todo, no, pues, soy así, soy allá, hago eso, gano millones de dólares, y ya, ¡ah, qué tremendo! Voy a, y así. Y van buscándose. ¡Nah, pues, voy con este porque mi esposo es un flojo, no me respeta, que eso, que el otro, y un montón de quejas, y cómo será con este hombre? Y se va. ¡Qué triste! Con tanta ligereza, encuentra a alguien en internet, y déjeme decir, esa persona no es. No es lo que se presenta. Es una fantasía. Es una falsedad. Así, cuando uno va buscando pornografía, esa es otra pornografía. ¿Por qué se comiente infidelidad? ¿Por qué uno se mete en eso? Y va buscando otro porque es un esclavo. El pastor habló de eso en la mañana, de esclavitud. Y la pornografía es una esclavitud. Es una esclavitud. Uno ya es arrastrado. Como uno no puede vivir sin tener su droga, si es drogadicto, también no puede vivir sin eso, si es adicto a pornografía. Y eso también afecta su mente, afecta sus decisiones. Y luego quiere intentar cosas en su matrimonio, cosas físicas que su cónyuge no quiere hacer porque es una perversión. Entonces, va buscando a alguien más que sí lo va a hacer. Porque ya no se satisface con su esposo o esposa. Entonces, va saliendo fuera de ese matrimonio para buscar esas perversiones. Alguien que pueda compartir. Le siembra algo en la mente. Hermanos, ¿cómo tenemos que proteger? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Cuidado, mis ojitos, lo que ven. Cuidado, mis ojitos, lo que ven. ¿Se acuerda de ese canto? Se canta a los niños eso en la clase, ¿cierto? Mis ojitos, mis oídos. Cuidado, mi mente, lo que pienses. Cuidado, mi corazón, lo que sientes. Porque no debes sentir algunas cosas. A veces uno va jugando por causa de entrada, por el internet, o por pornografía, o lo que sea. Y uno conoce a otra persona. Y como digo, es un engaño, pero uno siente, esa persona me entiende mejor que mi propio esposo o esposa. Entonces, crecen sentimientos. Y uno siente, yo siento que estoy enamorado de esa persona. No es así. Es simplemente una atracción. No es así. Nada más es una desesperación. Está buscando algo en esa persona que su esposa o esposa no le está dando. No es realmente amor. Pero uno siente atracción a esa persona. Siente una atracción y piensa que es amor. Pero es un engaño. Cuidado, mi corazoncito, lo que sientes. Porque es engañoso. ¿Y qué dice la Biblia de nuestro corazón? Desesperadamente malvado. Engañoso. Arriba de todas las cosas. Engañoso nuestro corazón. Nuestros sentimientos nos pueden engañar. Hermanos, necesitamos cuidar nuestro matrimonio por cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Tener cuidado con lo que pensamos. Tener cuidado con lo que sentimos. Porque es muy fácil ser engañado y ser llevado afuera. Y luego cuando uno está afuera, ya uno pisoteó, ya uno rompió su relación con su esposa, ya la manchó, ya fue infiel con ella, con otra persona. Ya es demasiado tarde, ya has vendido tu inocencia, ya has vendido tu limpieza. ¿Y qué vas a hacer? No puedes regresar eso. Una vez que rompiste tu relación, una vez que fuiste infiel, ¿Cómo puedes regresar a la limpieza que tuviste antes? A la sencillez de esa relación. Tan fácilmente lo hacemos. Tan fácilmente vendemos lo más precioso que tenemos para algo tan barato y que no sirve. Y luego después, venimos arrastrándonos a nuestro esposo, esposo otra vez. Todo manchado y todo sucio pidiendo que nos acepten y ya viene todo el proceso. No, hombre. Sí es posible. Sí se puede levantar una relación otra vez. Eso sí es cierto. Pero nunca va a ser igual. Mucho mejor no ir por ese lado. Mucho mejor alejarse del alterio, de la fornicación. Y déjenme decirle que el alterio no nada más es físico. Eso pues obviamente sí, uno dice salir físicamente. Pero déjenme preguntar, ¿Qué hay de esa gente? Y si hay personas que están correspondiendo por internet y están hablando intimidades. Esta persona con alguien que no es su esposo o no es su esposa. Hablando íntimamente, hablando tentándose, aunque no se ven, pero quieren producir esos sentimientos entre sí. Nada más están disfrutando, están actuando como si fueran novios de larga distancia. Y tú me dices que no han sido infiel. Claro que sí. ¿Qué dijo Cristo? Si no más miras a una mujer en tu corazón, no la tienes que tocar. Al mirar y sentir algo por ella, has sido infiel. Si tú estás codiciándola en tu corazón, aunque no digas nada a ella, has sido infiel con ella. Has cometido adulterio con ella. Y hoy en día, hay personas que ni se conocen, pero mandan esos mensajes de texto muy explícitos, físicamente, sexualmente. Le llaman sextando, creo. Y no se han tocado. Pero tú me puedes decir que no han sido infiel. Claro que sí. Han expuesto un área muy íntima de su vida a otra persona que no sea su esposa o no sea su esposo. Están saliendo con otro, compartiendo esos muy íntimos sentimientos con otra persona. Es ser infiel. Es cometer adulterio también. Y todo eso tenemos que guardarnos. ¿Y qué pasa cuando uno está mirando imágenes y fotos de pornografía? Deseando, imaginándose con esos que están adentro. ¿Eso no es adulterio? Claro que sí. Cristo dijo que sí. Si no más estás deseando, aunque no conozcas a la persona, si no más al mirarla y desearla, eso con eso ya. Es adulterio. Es adulterio. Entonces, tenemos que ser honestos. Otra cosa es huir de problemas. Y yo le puse junto con otro que es falta de comunicación. Muchas veces las dos cosas van juntos. Una pareja que no puede enfrentar los problemas que tienen. O uno o los dos. Entonces, no trata de problemas. Y no hay comunicación. Y los problemas van en aumento. Y su mal sentir, uno con otro, va creciendo y va creciendo. Y la culpa que siente uno hacia el otro va creciendo y creciendo. Y al rato, casi seguro que va a buscar a otra persona. No, pues, mi esposo es así. Mi esposo es así. Ni me habla que eso, que el otro. Entonces, yo no me siento culpable para salir contigo porque ella no me pone atención. Pero es que no hay comunicación. Y las cosas van de mal en peor y mal en peor y mal en peor y uno no trata el asunto. No trata el asunto. No trata el problema. No trata el problema. Hasta que sea demasiado tarde. Y uno o los dos caen en adulterio. Es una cosa muy triste. Esto parece muy extraño, pero, bueno, quizás no muy extraño. Dado como es el mundo hoy, uno ve la tele, uno ve como la gente vive en vida de los ricos y famosos que viven muy extravagantemente. Entonces, una causa dice aquí que esas investigaciones que yo estaba haciendo, causas principales, porque algunos caen en adulterio, aburrimiento, es que mi esposo es así, 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 siempre hace las mismas cosas. Se levanta, se rasura, se peina, se viste, se va a ir a trabajar, viene, quiere su comida, siempre la misma comida. Y luego, a la misma hora, está sentado frente a la tele. Y luego, a la misma hora, se va a ir a la cama. Y es una rutina que no cambia, no cambia, no cambia. ¡Estoy tan aburrida! Y viene otro aventurero que promete alguna aventura en su vida. Y ella dice, sí, yo voy contigo, mi esposo es aburrido. Eso es algo, otro peligro que tenemos que tener cuidado. A veces, ya no emocionamos a nuestra esposa, esposa. Lo que pasa es que uno… Lo que pasa es que ya pensamos que ya la tenemos hecho. Es un error que tenemos. Pensamos, bueno, ya me casé con ella, ¿para qué le voy a comprar flores y chocolates? Ya la tengo ahí para que lave la ropa, para que haga las comidas. Entonces, ¿para qué le voy a gastar en chocolates y flores y todo? Ahí está. Antes, yo le saqué a comer y le compré lo que quería y que eso, que el otro salimos. No es eso como a veces pensamos. No, pues ya la tengo hecho. Ya no tengo qué. Eso no es así. En un matrimonio, uno siempre tiene que estar ganando a su esposo o a su esposa. Ese proceso nunca termina, que uno tiene que seguir manifestando amor, buscando amor, dándose por su esposo, dándose por su esposa, manifestando amor en alguna manera. Porque a veces llegamos a tomar a la otra persona por demás. Ahí está mi esposo siempre. Ahí está mi esposa. Ahí anda. Ahí anda como la luz que viene a la casa. Pues luces. Ahí anda como, pues, el carro que, pues, es una buena marca y no tengo problema, no necesito reparación. Ahí anda el carro, ahí está. Y no le ponemos ni atención. Y ahí anda mi esposa. Ella cuida la casa, no le tengo que decir nada. Ella lava la ropa, no le tengo que decir nada. Es como le pongo en automático. Ella anda haciendo todos los quehaceres y va demandado y todo. Hoy, un error que cometemos. No apreciamos a nuestros esposos, esposas. No apreciamos. Llegamos a ese punto donde pensamos, pues, ya, ya está todo. No, no es así. No es así. Si nosotros no expresamos apreciación y gratitud por nuestro esposo o esposa, alguien más lo va a hacer. Y posiblemente va a sentir tentado a irse con esa persona en vez de nosotros, porque esa persona está diciendo, Ah, pues, ¿cómo trabajas? Me gusta, ¿cómo cuidas tu casa? Y eres, tu esposo no sabe que tiene en ti, pero yo sí. Hoy, cuidado. Ahí vienen. Ahí vienen. Y luego hay otro, separándose de su cónyuge. Eso es grande para los militares, porque necesariamente se tienen que separar. Y hay altos problemas, incidentes de celos entre ellos. Y nosotros hemos tenido que tratar con eso. Yo recuerdo uno que una vez, pues, un soldado estaba desplegado a otra parte por un tiempo. Y de repente llamó a su esposa. Y le estaba reclamando, No, pues, estos fulanos me están diciendo que tú andas aquí, tú andas allá, tú andas en eso, tú andas. Y ella dice, ¿tú los crees? Entonces, dice Antonio, ¿dónde me encontraste? Me encontraste en la casa de mi papá, no me encontraste en un antro. Yo aquí estoy, estoy cuidando a tus hijos, yo no he ido por ningún lado, no he hecho nada. Y ella reclamó a su esposo, diciendo, yo siempre he estado aquí cuidando a tus hijos. Pero eso es lo que pasa cuando hay mucha separación. Y si uno se pone en esas situaciones donde hay mucha separación, está abriendo su matrimonio a esas desconfianzas. Hay gentes que abren su boca, que hagan daño. También hay casos cuando simplemente están juntos, pero se separan. El esposo agarra sus intereses y su trabajo y va para acá. La esposa tiene sus amistades, sus intereses y todo y va para acá. Y llegan a ser como extraños viviendo en la misma casa. Extraños que duermen en la misma cama. Pero eso es todo lo que tienen, porque él tiene su vida, ella tiene su vida. Y a través de los años han crecido separándose, separándose, han ido separándose hasta que ya... Él no sabe nada de lo que ella está haciendo. Ella no sabe nada de lo que él está haciendo. No es tan interesado en la vida del otro. Pero ahí él fue para allá y él fue para allá. Entonces, ¿por qué vamos a seguir juntos? Aquí hay otros hombres más interesados en mi vida. Él dice, hay más mujeres aquí más interesadas en mi vida que tú. Entonces, así. Hay que tener cuidado con eso. Hay que mantener frescas nuestras relaciones. Hay que mantener un interés en lo que mi esposa está haciendo, mi esposo está haciendo. Por eso es bueno tener ministerios juntos y trabajar juntos. Para que los dos podemos tomar un interés. Por ejemplo, cuando paso al otro lado, yo compro juguetes y compro dulces y compro cosas por mi esposa. Ella tiene sus ministerios con los niños y con los jovencitos. Y yo digo, pues, a lo mejor eso es bueno para ella. Yo trato de participar con ella, aunque no puedo estar en su clase. Pero trato de ayudarle en su ministerio, como si fuera mi ministerio. Y ella, por su parte, también trata de ayudarme a mí, como si fuera su ministerio. Tratamos de trabajar juntos y teniendo metas en común, perdón, teniendo metas en común, seguimos juntos. Pero si yo voy por mi lado, ella va por su lado, al rato ni vamos a conocernos. Es el problema. Hay otra cosa ahí que ya acabo de mencionar. Falta de respeto. Y voy a ponerle junto con falta de aprecio. Falta de respeto y falta de aprecio. Es que mi esposo no me respeta. Es que no aprecio lo que hago. Yo aquí estoy desde temprano y sin cesar, trabajando con los niños, mandándoles a la escuela, recibiendo de la escuela, cocinando, preparando, limpiando la casa. Y mi esposo nada dice de eso. Ni sabe. Llega a la casa. Ya lo tengo limpio. Las cortinas están lavadas. Todo aspirado. Todo limpio. Hasta volví a pintar las escenas y todo bien bonito. Y tengo todo arreglado con nuevas flores y nuevas decoraciones en las paredes. Y mi esposa dice, Oye, ¿dónde está la cena, mujer? Así somos. A veces llegamos a la casa, nuestra esposa está trabajando todo el día, ha hecho muchos cambios y dice, ¿ves algo diferente? No, quiero comer. Todo. Pero así somos. Falta de respeto. Falta de aprecio por lo que uno hace. Y así demasiadas veces somos. Y eso puede conducir a adulterio. Y no estoy diciendo necesariamente que va a pasar, pero es un escalón que puede pasar eso si nosotros negligimos esas alertas, si negligimos esos pasos en nuestra vida. Qué tremendas cosas hay. Hay más cosas que pudiera decir, pero voy, por interés de tiempo, voy a cortar un poco el mensaje. Y quiero más bien, ya que hemos visto algunas cosas que pueden provocar un alterio, que uno salga de afuera de su relación, voy a darles unos motivos por los cuales uno no debe de cometer adulterio. Número uno, Éxodo 20, versículo 14, dice, pues es uno de los mandamientos. Y dice, no cometerás adulterio. Entonces, número uno, ¿por qué no debemos hacerlo? Porque Dios dice, es un mandamiento, no cometerás adulterio. No irás afuera del matrimonio, de esa relación que tú tienes. No cometerás adulterio. Número dos, Levítico 20, versículo 14, dice, los adúlteros serán muertos. Eso es mi parafrase, pero ahí está. Porque hay castigo. El cometer adulterio y fornicación tiene su castigo. Tiene su castigo delante de Dios. Es un delito que merece castigo. Y así, los adulterios, en ese entonces, según la ley, dice, serán muertos. Es algo castigable delante de Dios. Es algo digno de censura delante de Dios. No debemos cometer adulterio. Sé lo que sea el problema, por eso hay que luchar en nuestros matrimonios. Sé lo que sea el problema, se puede solucionar. Hay que buscar la solución. Hay que buscar, hay que ser lo que la Biblia dice. Hay que amar a nuestra esposa. Hay que amar a nuestra esposa. Uno dice, ¿cómo? Me ha lastimado tanto. Me ha hecho tanto daño. Pues sí, pero necesitas hallarlo en tu corazón. Hay que regresar. Y sí, se puede. Si uno realmente quiere. Número tres. Malaquías 2, 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Y yo quiero enfocar su atención ahí en esa frase. La mujer de tu pacto. ¿Por qué no debes de cometer adulterio? ¿Por qué hiciste pacto? Tú diste tu palabra. Esa es tu mujer. Mujer, ese es tu hombre. Hicieron pacto. Prometieron. Van a renunciar a todos los demás. Y este es el único. Esta es la única. Es tu pacto. Diste palabra. Hiciste promesa. ¿Por qué no debes de salir con otra o con otro? Porque prometiste que no. Guarda tu palabra delante de Dios. Guarda ese pacto que hice delante de muchos testigos y delante de Dios. Respétalo. Dice, pero él no lo hace. No importa. Tú, mantén tu integridad delante de Dios. Él es el hombre de tu pacto. O ella es la mujer de tu pacto. Tú, mantén tu relación con Dios, tu integridad. Y mantén ese matrimonio delante de Dios. Guarda tu pacto. Sea lo que sea, las dificultades se pueden solucionar. Adulterio no es la respuesta. El salir con otro no es la respuesta. Como hemos dicho, es un engaño. Es una fantasía. Es buscar en un mundo de fantasía lo que no tienes en realidad. Realmente lo que tiene que pasar es tiene que arreglar tu realidad. Tienes que buscar. Tienes que orar y pasar tiempo con Dios. Dios, cambia a mi esposo. Cambia a mi esposa. Ayúdame a mí. Ayúdanos a levantar este matrimonio. Pero yo no voy a romper mi palabra. Dar adelante de Dios. Y el otro. Job 31.9 dice. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Y sigue hablando de adulterio. Diciendo, si yo salgo con otra mujer de mi prójimo. Si salgo con su mujer. Entonces, que otro venga para que esté con mi mujer. Y todo eso. Quiero llamar su atención a esta frase. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Es un engaño. Quizás crees que estás buscando amor. Mi esposa no me ama. Estoy buscando aquí amor. Pero ese no es amor. Estoy buscando por este lado amor y realización y satisfacción. Pero ahí no está. En el adulterio no lo vas a encontrar. Y si estás con alguien que te va a ayudar. O que va a cometer adulterio contigo. Vas a encontrar que esa persona no va a satisfacer tu demanda. No te va a ser fiel. Así como dejaste a un lado. Tu relación a esa persona también te va a dejar a ti. La mayor parte de veces así pasa. Si fue mi corazón engañado. Una vez más, cuida el corazón. Tan fácil podemos ser engañado. Tan fácil. Nos guiamos por nuestras emociones. Y pensamos, ese es el camino. Yo siento. Pero tus sentimientos te están engañando. Mejor busca en la palabra de Dios. Acércate a Dios. Y busca solución. No dejes tu matrimonio. No cometes adulterio. No importa lo que tu esposa o esposa ha hecho. Pero tú no pierdes tu integridad. Sigue con Dios. Y busca solucionar el problema. El adulterio no es una solución. El tratar de fugar. El tratar de vivir un mundo de fantasía. No te va a satisfacer. Nomás va a hacer los problemas peor. Acuérdate. Lo que tú tienes. Tu misma cisterna. Tu propio pozo. Esa es tu esposa. Esa es tu esposo. Regresa eso. Haz lo que tú tienes mejor. No busca al otro. Haz lo que tú tienes mejor. Trata de ayudar a tu esposo. Trata de ayudar a tu esposa. Sé fiel. Sé una persona que va a levantar a ese hombre. Sé un hombre que va a levantar a esa mujer. Que va a alabar a esa mujer. Que va a estar con ella. Pero no busques afuera. Esa no es la respuesta. Y el alterio es muy. Es algo que casi está acepto. En nuestros días. Pero no es acepto con Dios. Dios no acepta alterio. La fornicación. Nada de eso. La perversión. No vayan por ese lado. No hagan eso. No dejen que eso pensar. Eso no es de Dios. Si hay alguien. Es el enemigo que está poniendo eso en su mente. Pero eso no es de Dios. No es de Dios. Conserva tu relación. Conserva eso que Dios te ha dado. Ese pozo de aguas cristalinas. Esa relación que hay. Es único. El matrimonio. La relación que tú tienes con tu mujer. O con tu hombre. Es único en todo el mundo. No hay otro matrimonio exactamente igual. No hay otra relación exactamente igual. Es precioso delante de Dios. Guárdalo. Defiéndalo. Levántalo. Mejóralo. Porque es único. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Bueno, vamos a terminar aquí. Hay más que se pudiera decir. Pero en interés de tiempo voy a parar aquí. Y vamos a orar. Señor y Padre Dios. Ayúdenos nuestros matrimonios. Ayúdenos a nosotros como hermanos y cristianos. El mundo está tan lleno de otras voces que nos dicen. Hay que hacer otras cosas. Hay que intentar otras cosas. No tiene nada de malo. Que no seamos engañados por este mundo lo que tiene. Ayúdenos a defender nuestros matrimonios. Ayúdenos a guardar cuidadosamente nuestros matrimonios. Nuestra relación. Amar a ese hombre o esa mujer que tú nos has dado. Ayúdenos a procurar mejorar esa relación. Y guardar esa relación. Y hacer que en nuestra casa haya fuentes de gozo. Fuentes de aguas cristalinas de gozo, de contentamiento. Mi Dios. Que tú estés en cada matrimonio representado aquí. Cada hogar. Que haya gozo. Que haya armonía. Mi Dios. Si hay alguien que sí tiene luchas. Si hay alguien que tenga problemas. Ayúdenos. Ayúdenos a encontrar el remedio. Ayúdenos a tener paciencia. Persistencia. Y a buscar y recordar que esa persona todavía es la misma persona con la cual ellos cayeron enamorados tanto tiempo atrás. Nada más tienen que regresar a eso. Si ha habido dolor. Si ha habido desilusión quizás. Pero todo eso se puede tratar. Pero adulterio no es el camino. Ayúdenos. Ayúdenos a matrimonios aquí representados. Ayúdenos a mantener nuestra integridad delante de ti. Y delante de nuestros esposos. Nuestros cónyuges. Y nuestras familias. Ayúdenos a preservar nuestras relaciones matrimoniales y nuestros hogares. Gracias por lo que tú estás haciendo mi Dios. En nombre de Jesucristo. Amén.